A ver si os mola esto, ¿vale? Yo no tengo ni absoluta idea que es. Ayer me dijeron que me lo apuntase, conozco a Sair, conozco a Abdiel, conozco a Nubis, pero no conozco a JPR ni a Jave, ¿vale? Vamos a ver cómo suena este tema. Hablarte claro 2.0. Me dijeron que era como... Bueno, por lo que tengo claro, estos son gente de la New Wave de Puerto Rico, pero era como un tema en 2016, como ese track más lentito, esa movida fina, que a mí me gusta. Vamos para allá. Ey, empieza como Hannitz. Oh, yes, que si empieza como Hannitz. ¿Flipas? Te lo acaricio con el dedo como el palo. Te doy bien rico, yo nunca te chingo malo. Me peines 30 encima, las balas son halos. El que te toque, juro, la va a pagar caro. El carro nuevo, pero contigo lo salo. Conectamos como T-Mobile y Claro. Tú sabes que yo no hablo, pero si es pa' meter esta cualquier hora abajo. Te lo acaricio con el dedo como el palo. Te doy bien rico, yo nunca te chingo malo. Tengo un poco de dudas de quién es cada uno, pero bueno, iremos adivinando. El pine 30 encima, las balas son halos. El que te toque, juro, la va a pagar caro. El carro nuevo, pero contigo lo salo. Pide lo que tú quieras, más que todo eso yo lo pido. Tú solo. Chingame tres patas encima. Tengo mil problemas y contigo todo se me olvida. Oh, oh, oh. Tú estás rica como Corina. Yo voy a cumplirte lo que me pidas. Ese culo es mal y el contrato es for life. Estás grandota, pero eres de amistad. Y cuando entro en los recuerdos, ese culo me distrae. Te estoy comiendo mientras yo te doy un like. Cookie frontea que tú la tienes. Siempre te vas después que te vienes. Me chinga en casa y es la Mercedes. Vale, tenemos. Sair por ahí. El que está cantando ahora mismo, no sé si es Jave. Creo que Jave es esta persona de aquí. Eh... JPR. Es que estoy desubicadísimo, bro. ¿De quién es cuál? ¿Sabes? Pa' hablarte claro, por si un día no me tienes. ¿Anubias es este hombre de aquí? Yo le llevo como si fuera la corona. Como chinga, mate lo que quemamos blona. Te ca... Me encanta cuando le entran así, tío. Es que cuando le entran así un tema es destrozarlo durísimo. Pero destrozarlo a buena, obvio. No me tienes. Yo le llevo como si fuera la corona. Como chinga, mate lo que quemamos blona. Te cambio como el palo. Lo cambio de posiciones. Te monta encima como yo pa' las misiones. Pa' no mezclar, te no te... Vale, ese es Jay Abdiel, ¿no? Ok. Sí, escucha la de Keo literalmente hace cinco minutos. Yo subo ahora que brother me está cuadrando. Te compré diseñadores hasta aquí ya estoy flipiando. Con la mala fama buena vida te estoy dando. Es que tú no eres cualquiera. Me encanta, tío. Como voy volando a años luz, hermano. Qué locura. Este es JPR, ok. Me saqué pa' el mal. Fuimos pa' la torre y te compré zapata y cartera. He tratado de buscarte en otro lado, no encuentro ni aunque quisiera. Qué bien le mete. Una que lo haga como tú, en las noches frías de mil maneras. Te estoy esperando afuera. Este es Ailma. Diablo, conmigo te ves cabrona. Y contigo me veo cabrón cuando estamos en persona. Dicen que ella es la del control, tanto que en la calle le llaman la patrona. Dicen que ella es la del control, tanto que en la calle le llaman la patrona. Qué locura. Dicen que ella es la del control, tanto que en la calle le llaman la patrona. Vamos pa' la quinta en New York o hasta pa' el Molo San Juan. La guchila a Luis Putón. Después la estella y el cabial más... Viborax, domingo, te tiro el código. Ya sabrás lo que viene. You so good, estás bien rica chingando. Cuando yo no estoy, ella me cuenta los cuartos. Ella me va a dar a die. Si no le tiro, me dice que es la que hay. Hoseando como Biggie, man ready to die. Cuando tú quieras, tú sabes que tú le caes. Tú sabes que yo no hablo. Pero si es pa' meterte a cualquier hora abajo. Te lo acaricio con el dedo como el palo. Te doy bien rico, yo nunca te chingo malo. El peino de 30 encima con la pala halo. El que te toque duro la va pa' el caro. ¡Diablo, cómo le metes a ir! Carro nuevo, pero contigo los alos. Es que me acabo de dar cuenta hace un ratino que el tema dura 5 minutos para 5 personas. Es una locura. Linda pero bicha, qué rico tu chicha. Este tiene que ser Jave por cojones. Crazy like to kicha, pero tiene... Espérate, 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 espérate. ¿Cómo le metes aquí? Linda pero bicha, qué rico tu chicha. You crazy like to kicha, pero tiene malicia. Si ya te pongo a contar chavo, ya sabes cuánto me hago. Sabes dónde tengo el clavo y me guardas todos los taboos. Contigo son todas las noches locas como hockens. Con tu pussy me pongo a jugar, gasto los toquen. Las envidiosas ya las tiene tu ando fucken. A mí tú tienes el culo más grande del bloque. Shorty tiene big booty, big tits. Say she gonna ride in this big dick. Dame eso en my neck, brillando el bling bling. Dinero llamando, suena ring ring. Qué bien te ha quedado, hermano. Shorty tiene big booty, big tits. Say she gonna ride in this big dick. Dame eso en my neck, brillando el bling bling. Dinero llamando, suena ring ring. Qué bien le ha quedado. Anubis parte. Solo pienso en dinero. Yo te hablé claro, mami. Entre los dos tú sabes que josear siempre va a ser primero. Que si es real no me vuelvas a preguntar. Si cuando nos chingamos, mirándome a los ojos, nos transportamos. A tu cuerpo, mis adictos, dentro me derrito. Venga acá y dame un besito, yo soy tu blanquito. Tú sabes que te mojas todas y te pones bellaca. Cuando te aprieto y te beso la pantalla en el totito. Yo te acaricio, pero en cuatro y pelo te lo jalo. Y te lo encajo como los magazines al palo. Tú eres mi perra, te escupo la boca y te hablo malo. Y a mi bicho le eres leal como Pati Cuapablo. Tú sabes que yo no hablo, pero si es pa' meterte a cualquier hora abajo. Te lo acaricio con el dedo como el palo. Te doy bien rico, yo nunca te chingo malo. Que queréis que os diga, pero... Tremendo, eh. Tremendo. En el 30 encima las balas son halos. El que te toque duro la va a pagar caro. El carro nuevo, pero contigo los halos. Conectamos como T-Mobile y claro. Pregunta para el chat. De todos los que habéis escuchado, ¿con cuál os quedáis? Que ya hemos identificado cada uno cuál es. Y nota que le pondríais al tema, ¿vale? Quien no quiera decirme con cuál se queda, que directamente me dé la nota. ¿Vale? Pero os espero ahí en el chat bien fuerte. Os quiero notar aquí, ¿eh? Tú sabes que yo no hablo, pero si es pa' meterte a cualquier hora abajo. Te lo acaricio con el dedo como el palo. Te doy bien rico, yo nunca te chingo malo. El pin de 30 encima las balas son halos. El que te toque duro la va a pagar caro. El carro nuevo, pero contigo los halos. Pide lo que tú quieras, más que todo eso yo lo paro. This is our remix. Tú querías que te hablase claro y tuve que hacerte el remix. ¡Qué locura! Tío, estamos 60 personas y me van a escribir 4. Perdonadme, 7. ¿Estamos tontos o qué? Eso me pone. Pues hermano, la verdad es que este tema, efectivamente, este tema tendría que irse pa' Liga Elite, ¿eh? Está muy guapo, hermano. Está muy guapo, bro. Sinceramente. O sea, me parece la polla, tío. Guay, 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 guay. Qué bacano, tío. Guay, 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 guay.